Estamos con Erika Cherre. Se ha finalizado una serie de cursos para los emprendedores. Hoy es el final. Sí, bueno, muy buenos días a la ciudadanía esmeraldeña que nos ve, que nos sintoniza. Sí, estamos clausurando la capacitación de formadores de emprendedores. Son mujeres, jóvenes y niños que estamos esperando para terminar este día espectacular. Como ustedes pueden ver, pues se realizó las capacitaciones de elaboración de bocaditos, elaboración de coctelería, de macerado. Y también un pequeño abreboca de lo que son ya la gastronomía, cómo emplatar, cómo presentar a un público, cómo hacer una cartera para su público. ¿De cuántas personas estamos hablando que ustedes han preparado? Bueno, capacitamos en dos grupos. En el primer grupo tuvimos 45 personas y en el segundo grupo tuvimos 60 personas. Cabe recalcar porque el día de hoy han mandado a personas que le retiran los certificados porque es temporada de clases, hay mamitas que trabajan en esta temporada y no han podido asistir. Pero estamos conformes que todas se capacitaron, todas terminaron con satisfacción las capacitaciones. ¿Todos ellos están en condiciones ya de emprender? Sí, les comento que hay algunas que ya están emprendiendo. La semana pasada, claro, como yo les dije, las capacitaciones no terminan cuando termina el curso. Entonces, por interno, pues siempre les he estado dando como que esos pasitos o recordándole. Las chicas y los chicos saben que por ahí está mi número. Si no recuerdan algo, cómo elaborarlo, pues ustedes me pueden escribir. Entonces, de eso se tratan las capacitaciones, que no mueran en ese rato que ya culminamos. Para depender también de los emprendedores, para que ellos vayan poniendo su negocio. Así es, así es. Y pronto, pues, queremos invitarles porque en agosto vamos a realizar lo que es el GastroFest, que se va a realizar con chefs internacionales de aquí, de Esmeraldas y de todo el Ecuador. Va a ser aquí en Esmeraldas y luego somos la fundación invitada por este GastroFest, que lo lidera, pues, Humberto Castro, el chef Picastro de aquí, Esmeraldas. Y con ellos vamos a poder realizar un evento grande aquí en Esmeraldas. Espero que se sumen la gente y vamos a tener un beneficio como fundación de poder dar las capacitaciones con ellos, con los chefs. Ok, muchas gracias y adelante con toda esa capacitación que se le hizo a las mujeres. Muchísimas gracias a ustedes. Ok, por acá tenemos a muchas de las mujeres que están participando, que han participado. ¿Usted qué pudo aprender? Muy buenos días, mi nombre es Rosa Patiño. Sí, este, Fefi, como le decimos con cariño. Este, nos enseñó a hacer bloques bocaditos, cocteles y otros licores que se utilizan. Este, que son de aquí también, que son de Manaví, como decir, el clavo oxidado. Hoy día yo preparo una muestrita para degustar aquí y unos bocaditos también. Demostrar que ha aprendido algo. Que hemos aprendido, claro, que nos gustó mucho el curso y que espero que se sigan dando estas oportunidades para que nosotras podamos emprender y aprender mucho más. ¿Usted está en condiciones ya de poder emprender y realizar su propio emprendimiento? Claro, me parece que sí, porque a pesar de que fueron no mucho tiempo, la maestra ha sido muy buena y hemos aprendido. A ver si nos acompaña acá está la mesa, a ver si nos explica exactamente. Aquí, estos son los bocadillos que hay, ¿no? Sí, estos los preparé hoy día. ¿Estos los preparo hoy día? Sí, estas son bolitas de carne. Sí. Estos son deditos de queso y embutidos. Muy bien. Estas de aquí son empanaditas también, que están hechas de queso, también con manjar. Ya, ¿y eso que vemos acá? Esto de aquí preparé también yo, este se llama el clavo oxidado. ¿Clavo oxidado? Sí, es hecho de maracuyá, canela y clavo de olor. Y tiene licor. Tiene licor. Todo esto usted ya lo está poniendo en práctica, ya lo está preparando para la gente que quiere. Claro, perfeccionándome también para que me salga cada vez mejor. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estas son las mujeres emprendedoras. A ver si hay otra persona más que nos pueda hablar por aquí. A ver, amiga, a usted, ¿qué es lo que aprendió usted? Todo lo que el curso nos enseña, los que son bocaditos, platos típicos que tienen aquí la esmeralda, los licores, todo en general. Usted está en condiciones de hacer su propia fiesta entonces. Claro, ya aprendimos de todo un poquito. Bueno, entonces nos va a invitar a la fiesta. Bueno, los platos típicos, ¿qué sabe? ¿Qué aprendió? Lo que son el arroz colorado, lo que son mixtos, ceviche, encocados, todo eso. ¿Acaso usted nomás lo hizo por querer prepararse o va a ponerse su emprendimiento? Si Dios lo permite, más adelante sí, un emprendimiento con todo lo que hemos aprendido aquí. ¿Se aprendió hasta? Claro, mucho. Ok, entonces, mire, esta es la opinión, esta es lo que piensa la gente. Vamos a ver si hay otra persona más. A ver usted, amiga, ¿qué aprendió usted de este curso? Muy buenos días, ciudadanía esmeraldeña. Quisiéramos expresarles que aprendimos mucho de todo lo que tiene que ver la gastronomía, todo lo que tiene que ver con coctelería, con todo lo que tiene que ver con bocaditos. Y ha sido una manera de que en mí y en mis compañeras crezca el deseo de seguir adelante con nuestros emprendimientos. Y así mismo las autoridades nos apoyen a todas las mujeres en lo que nosotras queramos emprender para hacer de un Esmeralda y un Ecuador mejor. Usted es un esmeraldeño y los esmeraldeños sabemos preparar y sabemos cocinar, pero usted acá hizo pulir lo que ya conocía. Sí, sí, mi corazón. En eso estamos, enriqueciendo los conocimientos a diario y con la oportunidad que también nos da la institución, el Ministerio de Telecomunicaciones, enriquecer, como le digo, nuestros conocimientos y seguir adelante. ¿Usted va a poner su emprendimiento? ¿Tiene en mente eso? Sí, sí lo tengo en mente. Ahí con la ayuda de Dios sí lo tengo en mente. Estamos invitados entonces cuando ya lo tenga, ¿no? Sí, para que ustedes puedan degustar. Muy amable. Gracias. Ok, muchas gracias. Mire, esto es lo que hace la gente por acá, prepararse, ¿no? Si no tiene un empleo, pero tiene la oportunidad de prepararse y por lo menos para poder capacitarse y hacer su propia fiesta. Esta ha sido la capacitación en elaboración de bocadillos y platos típicos.